Para mí Bogotá es ternura. Para mí Bogotá es moda. Para mí Bogotá es negocios. Para mí Bogotá es rumba. Para mí Bogotá es música. Para mí Bogotá es sabores. Bogotá busca su marca y tu opinión puede ayudar a construirla. Entra a esbogotá.com y cuéntanos tu visión de Bogotá. Así ayudarás a construir su nueva marca.